Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito Última oportunidad, ¿quién debe pasar? A la próxima ronda por el carro cero milla Gracias a Café Oro de Puerto Rico Entra ahora mismo, telemundopr.com Entra ahora mismo, telemundopr.com Gente, necesito que se preparen para lo que le voy a decir McDonald's acaba de tirar una clase de oferta exclusiva Para su aplicación de McDonald's Ofertas y deliveries que te van a poner a dipiar sin parar Mira, podrás disfrutar por solo $3.50 El combo grande de McNuggets de 10 piezas Mira, arranca y redímelo Exclusivamente con el cupón de la app En tu próxima visita por mostrador o automag Que la oferta está por tiempo limitado Me encanta McDonald's, nosotros vamos a una pausa Vengo ya y te digo quién ganó en el Open Talent Show Que estamos en vivo Quédate ahí, vengo ya Puerto Rico, gana ¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana!